Y China Fishery Group no se quedó tranquila en su deseo de hacerse con la mayoría de acciones de la productora peruana de harina y aceite de pescado Cope Inca y lanzó una nueva oferta de adquisición que iguala la propuesta de su rival noruega Cermak. Así, la oferta de la compañía asiática es ahora de 59,70 coronas noruegas por acción y marca un incremento de casi 6 coronas respecto de la propuesta anterior. Su rival Cermak anunció hace una semana que había firmado acuerdos para aumentar su participación en Cope Inca, la segunda mayor exportadora de harina de pescado del Perú, a más de 50%. Las actuales propuestas de las dos compañías valorizan a Cope Inca en cerca de 732,430 millones de dólares, según la estimación de Reuters.